Hola, muchas gracias. Bueno, quiero dar este agradecimiento a la revista Chacadón Covalicia por el reconocimiento a este programa. Encontramos un gran apoyo en la provincia de Santa Fe. Se interesaron, vieron que esto era posible, creyeron en el proyecto, o sea, vieron el ok para tener el apoyo para poder llevar esto adelante y empezamos a investigar un poco cuáles eran los pueblos. Había infinidad. Teníamos muchos requisitos para los pueblos y encontramos un pueblo que fue como una pardita, fue brillante y esperamos encontrar mucho más de estas características, es Colonia Belgrano. Colonia Belgrano, un pueblo con un presidente comunal increíble, con mucha visión, innovador. Un pueblo con habitantes que estaban interesados y tenían ganas de recibir nuevas familias porque es un pueblo con una visión emprendedora. Ya teníamos el pueblo, un pueblo con capacidad para recibir familias, con gente, con ganas de recibir familias, con ganas de apoyarnos y acompañarnos en toda esta experiencia. Y abrimos una convocatoria pensando quién va a querer venir a vivir un pueblo, que era algo que decíamos, no sé si era posible. Y en una semana tuvimos inscriptos 10.000 familias de todo el país interesadas en venirse a vivir a Colonia Belgrano, un pueblo de 1.300 habitantes. Al día de hoy, un año y medio después, todos los días nos escriben familias y tenemos 25.000 familias inscriptas interesadas en irse a vivir a un pueblo. Hoy empezamos con este programa piloto. Tenemos a las 20 familias seleccionadas que desde hace un año se vienen capacitando. Estos eran familias que vivían en barrios muy carenciados en la provincia de Santa Fe, puntualmente en las ciudades de Santa Fe y Rosario, con emprendimientos informales. Emprendimientos que se necesitaban en el pueblo y en la región de la cual es parte Colonia Belgrano, que tiene 80.000 habitantes, más allá de, digamos, del pueblo. Y están trabajando duramente, están trabajando todos los días, viajan todos los fines de semana los que no están viviendo, a realizar actividades de integración con el resto de las familias, con los habitantes del pueblo, a seguir capacitándose, recibiendo tutorías y con mucho esfuerzo están trabajando para instalarse de acá a un año que se terminan las viviendas a Colonia Belgrano. Hay muchísimos pueblos de la provincia de Buenos Aires que tienen capacidad para recibir familias que se quieran venir allí. Y por eso vamos, vamos por Buenos Aires y vamos por la réplica en todo el país, con lo cual agradecemos muchísimo este premio y la difusión del programa.